Pania 97 Vamos a complacer con este tema a toda la gente que hoy nos acompaña Se la vamos a dedicar a todos los gremios flabijeros ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Pania! ¡Pania 97! ¡Para todos los primos de relationship nos acompañan! ¡Pania 97! ¡Animos señores! ¡Eso es la Sania! ¡En el Salón Dubái! ¡Y mira nada más! ¡Pania, Pania, 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 Pan! ¡Pania, Pania, Pania, Pania! ¡Y el famoso! El salón Dubai, la fiesta de la mona Diego Alza Vanilla El tío se morirá, el hilo se morirá El famoso que contó y su amor feliz Para el cuicho banco único Y de Mare, los bellos claviteros Y el frío La bandia La bandia El famoso, los chamatos con el bosque Para con toda la hermosura El chico entra a su esposa normal Y que el chico entuche a su hermano Beto Y que el chico entuche a su hermano Beto Y que el chico entuche a su hermano Beto Y los primos claviteros Y que el chico entuche a su hermano Beto El padre de los son moridores ¡Iniciooo! Van, 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 van Pania Van ... Pania 97 Panas, chamaco el lobo Esta noche Pania Con la banda del alto Los primos del alto Panía 97 Los morros del alto Siempre, siempre, siempre Panía, pan, 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 pan Panía 97 Un desplegador de colores Llegaron dos mil seguidores Panamá 2 series Méranme La famosa Nucita Y la banda clavijero Como siempre con la panía Siempre Pan, 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 pan Panía Esta noche Para mi hermosísima Mi hermosísima Coti 4MR La banda del salvador Siempre con la panía Dijo Panía Presionante Un abrazo Para siempre, mi favor y magia Villena ya en la cana Los villenes de la Roma La banda yo Que me ganan la panía La cumbia de la mona Ahora Pan, 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 pan Panía Panía 97 Los villenes de la mona Los villenes de la Roma Siempre ganan la panía Gallo te ve Grábale, gallo, grábale Impresionante Greñas, 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 greñas El famoso que tocó El desgrabillado Marachuso, Zamora y Clara El Nino de Iquica Moreno, Zamora y Jenny El Miguel Aveli y Ángel que tocó Iris El Richard El Gricho, Paco, gúlidos Miri Moreno Siempre ¡Impresionante! Impresionante Para brazo Y los duros del lato Y la maestra isla Loterias Carvillero Siempre paña Siempre Paña, 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 pan Paña, 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 paña Y el famoso Siquiriquipa 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 Eso es la paña Que no te digan y que no te cuenten Y llegó el sabor Impresionante Para mi chicas del sabor La bella Miri More Siempre paña La paña No se ve nada Y dice Impresionante Esta noche Mis Morena Zaragoza Para Chulas del Alto La Pequeña Chula De una caro Mi carita nita Serena Pequeña Chula Y su amor el marco Allá en la cana Leona Somori, Jorge Yanerio y Michamato Junior Las chulas del alto Chulos del alto Siempre Paña No pinta y siete Que tonto Que tonto Que tonto Pues Omar Sita Rojas Pan 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 Ahorita, ya llegaste tarde Ya acabé Saludos para aquellos acelerados Siempre pandemia Impresionante Para No me acuerdo Para mi hermosa De Navarra Saladas La banda la Miguel Hidalgo No manches Impresionante Para mi compadre Ariel y Disco Ariel Cecilia Y su retoño esta noche De regreso famoso Tigre Lomas, Siglo de Mayo, Somora y Carmen Callejón de los Tres Reyes